Tras dominar el fuego, aprendimos a dominar el rayo. La electricidad, instrumento esencial para la modernización y la integración, ha marcado históricamente a este país limitado por una raquítica presencia de carbón. En 1883, la primera gran central del territorio con 220 kW iluminó la capital. 23 años después, la corriente alterna cubrió las necesidades de los nuevos usuarios. Así, lentamente los ciudadanos fueron conquistando la noche. Esta dinámica ha continuado y con ella la demanda eléctrica. Las concesiones capitalistas y la escala de producción y distribución de energía. En esencia, una ampliación del tamaño del área de intervención espacial. Octubre 2004, demanda turística, llegada del tren de alta velocidad, mejora de la interconexión con el país vecino. Se aprueba la línea de 400 kW, corredores de 400 m, altura 90 m, base 400 m2, 170 km de línea, con 2 escadas 300 m, un millón de árboles talados, parques naturales afectados. Tras dominar el fuego, aprendimos a dominar el rayo, cambiando así el destino de nuestra historia para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!